¡Eso! ¡Me encanta esta canción! La distancia, el árbol que la sombra, mi guaco, el alma, eres tú. Tuve que ser yo, un valiente a medias con discurso de boca pequeña. Esa que olvidó, que hasta la pasó. Que la historia pierde siempre la memoria, y la vida es circular. Y dime qué, dime qué hago yo con esto, que me araña tan poderoso. Dime qué hago con la tela y llantas me arrojo. Dime qué hago con mis labios y estas ganas de besarte. Y dime tú, dime cómo se compraba el curso cuando lo andas cerca. Dime cómo ir de frente, donde puedo esconderme. Dime qué hago con tus ojos y estas ganas de mirarlos siempre. Tuvemos que ser dos, el momento exacto, uno, así, siempre, tanta arena. Los que brindaron por la casualidad. Las canciones, mi querida España. Las canciones, mi querida España. Las canciones, mi querida España. Uh, ¿qué será aquí en Ciudad de Berlín? En Ciudad de Berlín.